y llegamos al proyecto 14, módulo de relé de 5 volts el relé es un dispositivo de control automático cuya salida, constituida por estos tres terminales puede producir cambios saltatorios cuando la entrada en este caso, los datos que llegan a través de este pin S que puede ser electricidad, magnetismo, sonido, luz y calor llega a un cierto valor por lo general necesitamos usar una corriente débil aquí, una corriente débil para controlar la corriente fuerte esta aquí es la corriente fuerte así es en la vida es decir, que la corriente baja controla la corriente grande parece que cuando el controlador Arduino este que tenemos justo acá controla aparatos eléctricos de alta potencia como un ventilador tenemos que usar un relé en este proyecto usamos programación gráfica con Arduino para controlar el encendido y apagado del relé de un solo canal de manera fácil el relé estará encendido lo cual lo reflejaremos por medio del encendido de este led por medio segundo y apagado por otro medio segundo con un intervalo de medio segundo repitiéndose así indefinidamente bien, ¿qué materiales necesitamos? bueno, aquí lo podemos apreciar a simple vista necesitamos, para empezar un microcontrolador en este caso un Arduino Uno un escudo de sensor versión 5 que tenemos justo acá Arduino Sensor Shift versión 5.0 un módulo de relé que es el que tengo acá de un canal de 5 voltios y una y tres cables tres cables de DuPont terminados en hembra así como lo estoy mostrando justo acá así bien, entonces procedamos a la conexión la conexión es muy intuitiva primero conectaremos un cable azul al terminal de tierra voy a hacer aquí un pequeño zoom para apreciar esta conexión observen acá cable azul ¿verdad? bien a continuación conectemos el cable amarillo a más PCC que es lo que tenemos acá y finalmente conectamos el cable gris al terminal de señal tal como se puede apreciar desde este ángulo quizás un poco mejor justo así bien este es entonces nuestro cable gris es un cable de señal ahora vamos a hacer las conexiones del lado del escudo sensor si les parece nos vamos a conectar directamente al pin digital número 3 justamente aquí en estos 3 voy a hacer un pequeño zoom para apreciar mejor hacia donde vamos bien primero conectaremos la la tierra creo que así se ve menos peor creo yo aquí se ve el cable azul conectado a tierra bien ahora vamos a conectar el PCC pues a la dichosa tierra aquí está hemos conectado el BCC o el cable amarillo directamente al los más 5 voltios del arduino y para finalizar hemos conectado el cable gris a nuestra pin digital número 3 bien entonces ya tenemos las conexiones a las espadas quizás ayudaría verificar esto en el esquema de Scenblock sería bastante significativo vamos entonces a abrir Scenblock esta es la página de Scenblock que se afortunadamente se encuentra en ruso pero después de traducirla con Google podemos llegar a esta versión que ya está en español y vamos a elegir y recuerden esta elección en la categoría módulo de salida vamos a elegir relay que como sabemos está conectado no al 2 ni al 4 sino al pin 3 vale entonces lo conectaremos al pin 3 y lo que observamos es simplemente esta hermosura entonces tenemos que el positivo del relay va directamente a más 5 voltios del arduino el negativo del relay va a traer este cable negro al GND o tierra del arduino y el pin de entrada de datos va directamente al pin digital número 3 que es lo que queremos hacer a ver quiero mostrarles en la página de Key Studio de la wiki de Key Studio la página relacionada con el módulo de relay de 5 voltios con referencia a KS 0011 este es entonces el relay en cuestión y bueno es un relay tipo módulo digital recordemos esa selección módulo digital y bueno la corriente grande que maneja es de hasta 10 amperios cierto en el terminal normalmente abierto y de hasta 5 amperios en el terminal normalmente cerrado aquí le podemos conectar un voltaje de 350 voltios de AC o 24 voltios en DC la interfase aquí es digital es controlada con niveles TTL y bien si miramos si miramos el diagrama de conexiones bueno esta sería la manera estándar de conectarlo verdad y aquí tendríamos una manera de sencilla de programarlo bien nosotros no vamos a usar este programa porque este está ya está listo en el en lenguaje C que es el que maneja el IDE de Arduino simplemente podemos ver que tenemos que configurarlo como el pin el pin en el caso nuestro es el 3 tenemos que configurarlo como salida dentro del programa principal tendremos entonces que le insertaremos un 1 al para poderlo encender y necesitaremos un inyectarle un 0 para poderlo apagar con el comando digital write y con los comandos de light podemos mantenerlo encendido el tiempo que queramos o mantenerlo apagado el tiempo que queramos esta es más o menos la idea que se nos presenta y que nosotros la vamos a interpretar libremente en nuestro lienzo de ardublock abramos abramos el lienzo de ardublock y bueno ya podemos deshacernos de lo que teníamos previamente y ahora vamos a escoger el puerto que debido a que no está conectado nuestro cable usb pues no podemos elegir todavía nada así que conectamos nuestro cable usb de esta manera así y listo ya podremos elegir el puerto en cuestión bueno deberíamos poder elegir aquí hemos elegido la tabla fino 1 y aquí no sé por qué no aparece vamos a ver que sucedió metemos y otra vez a ver si esta vez se le pasa el problema bueno vamos a apagar y a encender otra vez a ver si ese es el problema no siempre tenemos el control de todo ¿verdad? ahora sí que no bien después de haber conectado desconectado el extremo del cable usb que se encuentra en el pc ya reconoció el combo 4 bien entonces estamos prácticamente listos recuerden que es lo que queremos hacer hemos cableado y ya podemos comenzar a programar entonces el relé funciona a un nivel alto y usamos el puerto digital número 3 en el controlador arduino ¿cierto? recuerden que les dije que recordaran donde se encuentra el módulo en cuestión y si trabaja como modo analógico o digital entonces podemos buscarlo acá en módulo digital a ver si podemos encontrar aquí el relé efectivamente el cual se encuentra conectado a pin 3 como hemos dicho bien entonces aquí tenemos con un 1 el pin de señal que es el pin 3 nosotros hacemos que el relé se encienda ¿cierto? bien la salida de nivel alto debe durar medio segundo por lo tanto me iré a a time y elegiré acá 500 milisegundos así ¿cierto? y luego la salida debe irse a nivel bajo durante otro medio segundo entonces duplicamos esto y se va esta vez a nivel bajo ¿verdad? por otro medio segundo o sea que duplicamos esto y aquí estará ¿cierto? entonces se ve encender el interruptor durante medio segundo y apagarlo durante otro medio segundo y repetirse de manera indefinida eso podemos apreciarlo justo acá ¿verdad? en donde tenemos el sketch podemos o no colocar la estructura se da entonces observen ustedes lo que pasa si hay algún cambio aquí en el sketch cuando introduzca esto justo acá no hay cambio alguna ¿verdad? todo sigue perfectamente igual primero se configura el pin 3 como salida si lo hagamos amenazado después escribimos un 1 en el pin 3 después esperamos medio segundo después escribimos un 0 en el pin 3 mediante el comando digital write y luego esperamos otro medio segundo bueno ya estamos prácticamente listos ¿qué hay que hacer? no pues muy sencillo simplemente pues descarguemos el programa aquí de la titilar si todo está en orden ya está y ahora sí observen ustedes lo que pasa con este LED mientras está encendido está activado el relé mientras esté apagado está desactivado el relé entonces se enciende durante medio segundo y se apaga durante otro medio segundo bueno querida audiencia espero que les haya gustado esta sencilla esta humilde aplicación de uno de los sensores que viene con el kit versión 3 del kit de sensores de Key Studio en donde bueno el valor agregado que nosotros le estamos poniendo a a lo que ellos están ofreciendo es simplemente la programación en en forma gráfica mediante ardublock utilizando la última versión de ardublock sin otro particular me reitero hasta la próxima vale hasta la vista bye chau